Según la gerente del Hospital de Sonzón, la Contraloría le dio una calificación de 100 puntos dentro de una auditoría que esta entidad realiza a las instituciones públicas del país. Para la gerente del Hospital de Sonzón, es la primera vez que la empresa social del Estado Hospital San Juan de Dios recibe esta calificación. Recibimos esta semana el informe anual de la auditoría que nos hace la Contraloría General de Antioquia. Esta auditoría es una auditoría que se nos hace a todas las entidades públicas todos los años y por primera vez en la historia del hospital obtuvimos una calificación de 100 puntos sobre 100, es decir, que no nos dejaron ningún hallazgo, algo que muestra la eficiencia, la eficacia, la transparencia con la que estamos manejando todos nuestros procesos administrativos en el hospital. Realmente es histórico, o sea, nunca habíamos obtenido calificación 100 sobre 100, habíamos obtenido calificaciones muy altas, por encima del 90%, pero pues este año sí logramos obtener la máxima calificación, algo que nos deja, digamos, muy bien ranqueados en el tema de los hospitales del departamento en el manejo de nuestra gestión administrativa. La Contraloría tiene en cuenta varios aspectos administrativos a la hora de calificar a las entidades públicas, de ahí la novedad de la calificación que se le dio al hospital este año. En realidad la Contraloría es una entidad de control, es un órgano muy exigente y obtener esa calificación pues es algo que yo creo que todas las entidades quisieran y pocos la logran. Pues no, contarles a la gente y transmitirles la felicidad y la satisfacción de la calificación, la Contraloría nos evalúa indicadores de transparencia y de manejo administrativo, entonces es decirles que el hospital tiene un manejo administrativo muy bueno y las mismas entidades de control lo están demostrando, entonces pues transmitirles la alegría que tenemos dentro del hospital y eso hace parte también de nuestras funciones como servidores públicos y lo que nos debemos y debemos transmitir a nuestros usuarios, entonces es muy importante para nosotros y es muy importante para el municipio también.